Nosotros pensamos que tenemos una cita con Alianza en la final, esa es nuestra idea. Yo creo que el fútbol que hemos generado, el tipo de juego que hemos nosotros puesto en la cancha, ha sido indudablemente un fútbol que nos ha puesto frente al arco innumerables veces, pero lamentablemente no somos un equipo que tiene gol. Al menos por el momento no hemos podido nosotros convertir muchas jugadas que las hemos elaborado muy bien, pero no hemos tenido esa habilidad de poder cerrar los partidos bien con gol. Entonces, una vez que eso se quiebre, que espero que se haya quebrado ahora con el gol de Wilma en las postrimerías de ese partido, el equipo se suelte un poco más. No hay duda que Filigrana tiene que convertir, Choma tiene que convertir, todos los jugadores que están en el frente de ataque tienen que convertir las oportunidades que están claras frente al arco. Una vez que eso suceda, yo pienso que el equipo terminará de cerrar lo que ha logrado, que es lo que ha logrado ser, que es un equipo que elabora muy bien, que juega bien, pero que no define. Nuestra falta de definición es lo que nos ha puesto en el lugar en donde estamos en este momento. Una vez que nosotros resolvamos esa parte, yo creo que este equipo dará todo lo que tiene que dar y es suficiente para llegar a una final. Si le puedo decir a usted que han estado por debajo de las expectativas, solamente sería en una categoría que es el gol. Y lamentablemente para ellos, porque los dos son delanteros strikers, los dos son números nueve que juegan más cercano al arco que cualquier otro jugador en nuestro equipo, eso sí ha sido para ellos y para nosotros un tema de frustración. Pero en lo que se refiere a la calidad futbolística de los dos jugadores, yo pienso que los dos son grandes jugadores. Qué pena que hayan tenido, pues es una combinación de mala suerte, situaciones que obviamente tomaría mucho más tiempo analizarlas en detalle. Pero la realidad es que los delanteros se miden por sus goles y eso es tal cual nosotros, técnicos por resultados, delanteros por sus goles.